hola familia bienvenido nuevamente a esto tu canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en premar que estamos iniciando por lo menos muchachos mercado verde citó ya sabemos qué hacemos cuando estamos en verde sacar algo de ganancia algo de profit siempre y cuando tú así lo decidas pero tampoco vamos a cometer la locura de salir completamente de nuestras posiciones lo que estamos buscando es algo de liquidez algo de efectivo para prepararnos por si se viene una corrección en los mercados sea provocada por la subir los tipos de interés por el producto interno bruto que estamos recibiendo los números del 28 sea también por las compañías que presente malo que las proyecciones que den para el siguiente elemento para el resto del año sean negativas que pueden arrastrar el mercado nosotros estamos preparados para ganar aquellos activos financieros que tanto nos gustan a mejores precios que vamos a revisar también compañías que están presentando ver en esa primera hora muchas de ellas están recortando las proyecciones y esto es lo que se espera para el resto de las compañías hay que tener cuidadito ok vamos a revisar los índices como lo tenemos en este momento y lo tenemos así muchachos damos yo 178 puntos hacia arriba de cp 527 en las tecnológicas del nasdaq 89 petróleo retrocediendo estos buenos 100 dólares por parir el bono de 10 años también subiendo a 298 pero comparado con la curva de dos años aún seguimos invertidos en este momento 3 16 esa curva sigue invirtiéndose más profundamente porque estamos revisando esto vale todos los días porque esto ha sido un indicador en las últimas siete reacciones que nos ha avisado cuando vamos a entrar alguna reacción sumándole también los números de producto interno bruto que si nos muestra los números que siguen retrocediendo que la economía está estancado que se sigue estancando que tenemos desaceleración económica allá afuera porque vamos a entrar en una región hoy ya estamos dentro una de y es muy importante seguir estos datos también vamos a revisar el barómetro a falta de una semana para que conozcamos de cuánto va a ser la subir los tipos de interés y la tenemos así en este momento las sensaciones de mercado allá afuera son que la fe va a subir los tipos de interés a 0.75 esto lo tenemos de probabilidades un 66,2 por ciento de un punto completo 33,8 por ciento también subiendo un poco hay que tener cuidado en una semana pueden pasar muchísimas cosas para que esto se revierta y la fe sea agresiva y nos puede dar una sorpresa que puede subir a un punto pero ayer te analizamos o te mencionamos porque guelman saque está diciendo o ellos piensan que porque la fe no va a ser agresiva esta ocasión para su tipo de interés a un punto porque ellos están viendo que el precio del petróleo sigue retrocediendo y la curva para largo plazo de la inflación también están viendo que está retrocediendo recordemos que ellos están viendo el futuro estamos viendo 6 12 meses hacia adelante vamos a ver el tiempo lo dirá y esto lo vamos a conocer entre el 26 y 27 de este mes 26 la reunión 27 vamos a saber 2 de la tarde de cuánto va a ser ese incremento en la tasa de interés ok muchachos seguimos datos bancarios muestran que la salud financiera de los consumidores acá en este o se mantiene en medio del aumento de la inflación que aún seguimos gastando aunque tengamos una inflación del 9,1 por ciento además tenemos noticias también positivas para voy nuevamente o que esta semana ha sido buena para hoy está recibiendo un pedido de hasta 66 aviones 737 max de 77 partner muy bueno para moño que esperemos sacar algo de ganancia algo de profit ahí y pasamos de inmediato a revisar las compañías muchachos a revisar las que están presentando en esa primera hora vamos a ver cómo las estén yendo vamos a comenzar con johnson y johnson pero antes mencionarte también que son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca ya sea para comprar o incrementar nuestras posiciones esto nos significa que es una idea de inversión para ti ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero siempre recomienda que hagas tu propio análisis tu propia investigación antes de tomar cualquier decisión ok comenzamos johnson y johnson está ganando sus earnings pero comparación con el año pasado estamos retrocediendo un 23 por ciento además está recortando proyecciones para el resto del año a pesar de esto la compañía se encuentra ahí su acción moviéndose de arriba 175 ya cerramos a los 174 donde me gusta a mí johnson y johnson es pegada a la 200 por debajo de la 200 otras que están presentando es hasbro hasbro también pierde sus genes las ventas beneficios por acción si lo ganó pero no tenemos precio en vivo en este momento ya tú sabes si es todo nos gusta si viene a buscar los 77 75 un rebote hasta la 20 podría ser hasta la 50 para pegarle hasbro ok si nos gusta si esto en lugar de caer viene a buscar la 20 para sacar ganas de si le pegaste a partir de los 78 dólares ok siguiente que está presentando va a ser lucy martel corporation esto ayer lo mencionamos ok en el vídeo del cierre que se veía atractivo a partir de los 387 para pegarse las opciones pero que si tú me preguntabas a mí yo no apostaba a esto porque esto ya pasó los países ya compraron lo que tenían que comprar en juguetes ok me refiero a juguetes no estoy hablando de este sentido figurado ok lo que me estoy refiriendo con esta compañía sabemos de que a qué se dedica esta compañía ok estamos cayendo retrocediendo porque falló su zona y la tenemos a los 372 se veía atractivo hoy hoy si se ve un poquito más atractivo para los posibles rebotes hasta la 200 pero sigue siendo arriesgado a esto porque puede venir a acercarse nuevamente a partir de los 325 ok con cuidado podría ser hay que estarla vigilando cómo se comporta en este curso del día para un posible rebote hasta la 200 podría ser podría ser el problema es que la veo demasiado cara aún para pegarle a lmt ok demasiado caro vamos a ver cómo se comporta el día de hoy posible entradita para un posible rebote entradilla para hoy mismo salir podría ser vamos a ver cómo nos va seguimos otra que está presentando va a ser al y financial también está fallando su zona estábamos la tenemos retrocediendo en este momento ya se damos los 34 tenemos a los 33 05 atractiva me gustaría que vine a buscar los dobles pisos a partir de los 32 07 aproximadamente para otro y hasta la 20 o los 50 para tomar algo de ganancia cuidado que esto sigue siendo bajista a la 20 para seguir retrocediendo vamos con cuidado ok la siguiente compañía que está presentando es silver gay capital esta sí lo ganó muy bien si la traemos desde los 57 si le pegaste por menos 51 yo a los 72 yo estaría sacando algo de ganancia algo de proje porque porque si el mercado se da la vuelta como se dio la vuelta al día ayer al cierre del mercado todo esto que estamos ganando lo podríamos perder y venimos a venir a tocar nuevamente la 20 o que hay alguna noticia negativa recuerda ayer apotó un buen mercado con las proyecciones que estaba dando que va a contratar menos personal para 2023 y que se está preparando para una posible o eventual recesión que vamos a tener en los próximos meses acá en eeuu todas las compañías se están preparando para estos bancos compañías grandes y gigantes los tecnológicos se están preparando también recortando personal ya sabemos que la mejor o la mayor pérdida de una compañía o la mayor salida de capital de una compañía valga la redundancia son los salarios de los empleados ok por eso primero que van a recortar cuando vamos a entrar en una radiación son los gastos y los gastos más grandes son los salarios de los empleados ok seguimos muchachos vamos a revisar otra compañía también que está presentando earnings hoy a primera hora novartis también está fallando en 20 beneficios por eso no está ganando pero en ventas estamos fallando donde podríamos pegarle esto a partir de los 80 por debajo de los 80 77 dólares para pegarle a novartis ok seguimos vamos a revisar también las que están presentando vernis en la tarde y va a ser una de nuestras ok que es netflix que nosotros ya le hemos pegado a netflix a partir de los 169 170 incluso un poco más abajo la tenemos en este momento 193 ojalá que presente bien muchachos porque si no netflix va a arrastrar el mercado como el trimestre pasado ok hacia abajo con mucha fuerza la tenemos ahí 193 esto se le pegó el que les va a pagar 193 antes de sus millones yo no yo esperaría los grandes primero no sabemos no tenemos la bolita y quitarle para saber cómo van a venir ok quien que presente bien hay que ver los números que nos están diciendo de las proyecciones que nos van a dar para el futuro si ellos están pensando nuevamente recorte y en suscriptores o de recuperar los suscriptores no lo sabemos cómo va a venir esos sonidos si vienen bien pues se va a recuperar se va a recuperar con fuerza no lo sabemos pero que podría venir a buscar los 252 posiblemente si levanta con mucha fuerza si los pierde también va a caer con fuerza que podría caer otros 53% como cayó en el trimestre pasado vamos a ver hay que esperar ok si los pierde oportunidades para un posible rebote a las líneas móviles nuevamente para tomar algo de ganancia si los gana y estamos dentro a sacar ganancia a sacar pues vamos a ver qué proyecciones nos da para el siguiente trimestre para el resto del año esto va a mover al mercado sea positivo o negativamente ok otra que está presentando en la tarde va a ser compañía de transporte jb juntos la tenemos ahí cerramos 268 el día de ayer esto lo traemos desde los 154 ahí la llevamos o que ayer sacamos algo de ganancia de produciendo posiciones si presenta bien muchachos pues posiblemente vengamos a buscar nuevamente de 280 a 181 acercándolo a la 200 si salen mal doble piso aproximadamente ahí a los 154 o viene a buscar super valios que son 244 así que vamos con cuidado ok seguimos ayer presentó también ibm lleno las perspectivas que tenía el west y pero está recortando las proyecciones para el siguiente trimestre y para el resto del año por eso la debemos que está cayendo muchísimo el día de hoy a los 130 me gusta los 130 no se ve nada mal pero me gustaría tener a tocar la 200 es donde a mí me gusta donde a alguien le gusta es la 200 128 para una entrada técnica esta la traemos desde más abajo 122 119 o los 113 que es el pv y sacamos ganancia ahí arriba a partir de los 142 interesante si se ve interesante para un rebote hasta la 50 para tomar ganancia hoy día si lo hace así si seguimos verdecito pero si mercado repitiendo si se da la vuelta y estamos en rojo y esta va a ser más golpeada incluso podría penetrar la 200 y venir a buscar los 126 está interesante para una entrada técnica así pero yo esperaría si viene a buscar los 200 le doy si no no si se vale que se vaya cuál es el problema vamos a tener oportunidades nuevamente no nos vamos a poner a llorar sólo porque una compañía se nos va seguimos a por la tenemos allá por 147 muy bien donde podría ser una posible movimiento para pegarle estos 144 me gustaría como si no la tengo si no tengo nada de apple pero si tú ya la agarraste abajo no estás haciendo nada menos que venga a buscar los 130 si le pega 330 a los 129 si le pegamos ahí ok este parque no tiene nada al cruce de líneas móviles y a partir de 244 143 podría ser un movimiento que google ayer cerramos a los 109 la tenemos en este momento los 110 mira para mí para largo plazo 110 109 si viene a buscar la parte baja este rango que está haciendo partir los 102 sería interesante pero a partir de ahí a mí me gusta me gusta google para tenerla para largo plazo donde está ok si va a retroceder a les iba a caer por los 100 dólares tenemos gestión de riesgos si o no gestión de riesgo tremenda compañía tremendo monstruo también hay que tener que actuar porque presenta en en las siguientes semanas y los presenta mal o no llena las perspectivas que tiene wall street muchachos nos va a dar mejores oportunidades porque estamos teniendo gestión de riesgo también pero ya estamos dentro del movimiento porque porque si presenta bien mira venimos a acercarlos a las 200 lo que tesla deja también presenta esta semana ok mañana cierre de mercado la tenemos a los 731 recordemos que ayer salió un informe de dos van que hay muchas entradas en corto ok apostando que según dos van los sonidos de tesla vienen buenos ok por eso vimos que él levantó vamos a ver dónde me gustaría pegarle esto pues ya le pegamos por debajo los 700 dólares que es donde a mí me gusta tesla si los pierde no llena o no llega a las perspectivas que tiene word street por cualquier número que lo falle sea el beneficio de acción sea la venta sea las proyecciones que den para según para el siguiente trimestre muchachos te la va a ser castigada va a ir a buscar los doble piso incluso por debajo de 600 dólares que es ahí donde nosotros lo vamos a agarrar pero si salen bien pues a sacar algo de ganancia algo de proceder ya estamos adentro pero si tú compraste a tela para mediano o largo plazo como lo que yo estoy haciendo pues le llamamos para largo plazo hasta donde nos lleve ok y lo que seguimos haciendo es acumular acá abajo si viene buscarlo doble piso incluso más abajo que meta 167 cerrando ayer tremenda compañía esto me gusta a partir de los 160 por debajo de los 160 tenemos 168 posible movimiento para que no tiene para que no tiene tenemos y vas para largo plazo tenemos movimiento a un 168 recordando nosotros esas financiaciones pretendo hacerlo siempre compararlo con lo que tú tienes nunca inviertas con opiniones de y no es una recomendación por favor ok por favor muchachos amazon igual es lo que yo haría yo te digo lo que yo haría lo que yo estoy haciendo ok pero no tienes que seguir a los demás no me tienes que seguir a mí te tienes que adecuar a la cantidad de efectivo que tú tienes y es efectivo lo vamos a cuidar ok por favor y nunca invertamos en algo que nosotros no estemos conociendo ok amazon no tenemos 114 y amazon nuestra zona para pelear son 207 o más abajo ok microsoft 254 cerramos ayer una atractiva estábamos para largo plazo mira rebotando ahora los 156 me sigue gustando es 254 150 o acá bajito los 100 241 ok envidia 161 ojo ayer pusimos una noticia importante tanto en twitter como acá en publicación de youtube que le están bajando el cual lanzar el precio objetivo a envidia ok de 199 a 166 cuidadito que casi ya lo estamos tocando 166 166 sería pegado a las 50 que lo tocamos el día de ayer ok el precio objetivo para envidia lo tenemos ahí fair value 200 dólares pero me gusta envidia para largo plazo si me encanta donde podías pegar tú alex a envidia mira si yo no tuviera nada de envidia yo le pongo pegar a la 20 ahí donde cerramos ayer a partir los 160 a mí me gusta pero si ya le pegamos acá a partir los 146 más abajo 142 pues no hago nada ok al menos que me venga a buscar mi precio donde yo le pegue a md 81 cerramos ayer pegadito ahí apoyado por la 20 si no tenía nada igual si no tengo nada de md a los 81 pegadito ahí a la 20 los 82 yo le diera ok pero si ya le pegamos a partir los 72 75 que me gusta la llevamos ahí cuando vengo con los 75 vamos a incrementar posiciones ok pero hay que tener gestión de riesgo no vas a meter todos los 75 porque tenemos que dejar también poner si esto viene a buscar los 57 ok no sólo porque llega ahí te vas a quedar ahí no 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 gestionar muy bien nuestro capital y están y estamos tomando como referencia que el precio para hacer nuestras zonas para pegarle recordemos que nosotros le pegamos por zona a las compañías precio 2019 2020 ante la enfermedad estamos tomando como referencia a nosotros ok tsm taiwán semiconductores 84 buenos zonas fair value compañía 143 está la traemos desde los 80 y más abajito de los 74 me gustaría y pues a los 83 82 pegado a la 20 pero con gestión de riesgo porque puede caer nuevamente buscar los dobles pisos si el mercado sigue retrocediendo recordemos que morgan stanley y goldman sanz nos dijeron ayer que aún no hemos tocado fondo veremos ok veremos centramos en una región ya debemos en la historia hemos caído 35 por ciento sea de este momento hemos caído 24 por ciento ok así que le falta más porque ayer si entramos en una relación si la relación es confirmada sea este año o el siguiente año dependiendo de donde estemos en un mercado bajista sumándole una reacción caemos en la historia 35 por ciento que nos faltaría mucho por caer aún más ok a sml presenta mañana sml ok 483 me gusta y no ya se le pegó acá bajito a partir de los 431 414 lo que yo estaría haciendo es sacar algo de ganancia algo de profit ok pero no saliendo completamente porque si mañana presenta bien esto venimos que las 50 presentando las 50 527 aproximadamente sacamos el resto de ganancia pero aún nos quedamos dentro del movimiento y cuando esto venga que las 50 posiblemente rechazo para seguir retrocediendo porque venimos de abajo para arriba y estamos un mercado bajista en este momento y si vos te fijas en la línea móvil esto bajista así que vamos con cuidado ok le volvemos a pegar nuevamente si viene a buscar esos 418 si viene a caer por debajo de los 400 dólares ok inter 38 inter estamos pegando a partir desde los 36 35 dólares ok muy bien para inter tremenda compañía cual con 120 estamos esperando ya cerramos 241 que nos va a dar nuevamente oportunidad 220 no ni idea ni idea por el movimiento que está haciendo muy bueno donde podríamos pegar nuevamente a cual con si no lleva no llega a los 120 pues vamos a ir al cruce de líneas móviles a partir de los 134 una entrada técnica ahí podría ser ok micrón technology también 60 cerrando ayer ayer vino a buscar las 50 tuvimos un rechazo la tenemos 90 261 donde me gustaría pegarle esto una entrada técnica la 20 a partir de los 59 o por debajo me gustaría que viene a buscar nuevamente los 52 si tú le pegaste los 52 muy bien la agarraste muy bien muy buen precio que casi la mayoría le agarramos ahí a micrón technology los que nos gusta esa compañía que texas sí tromé nuevamente sacando ganas de 161 porque le pegamos a partir los 45 si quieres llevar hasta la 200 de esto pues vamos hasta la 200 vamos a ver si no llega la 200 y lo que hace es retroceder pues le esperamos nuevamente a partir de los 145 para que meter a posiciones ambas ambas a mí me gustan los 62 porque ahí se le pegó 62 ok sacando ganancia y pegar a la 50 o me encanta esta compañía muchacho tremenda compañía se acaba de agregar el s&p 500 ayer sacamos ganancia a la 200 a los 56 cuando le agarramos a los 48 si le agarraste a los 45 donde me gusta a mí o nuevamente pues empezando a los 48 comenzando los 48 son las zonas que nosotros tenemos ahí ok el bien bien no tenemos el bien bien le tenemos a los 97 99 ya ayer estuvo atractivo por debajo de la 20 ok y te dio muchísimo porque tiene 87 te dio oportunidad de sacar varias veces esta es la semana pasada y esta semana a partir de los 91 90 dólares vamos a ver un retrocede un retroceso más me sigue gustando los 90 porque ya la tenemos ahí si tú no tienes nada de el bien vi 99 100 dólares tampoco se ve nada mal pero cuestión de riesgo porque puede caer nuevamente ok para tenerla cerca adobe adobe también la tenemos ahí 335 cerramos al día ayer pero las zonas que tenemos nosotros para pegarle adobe son 362 comenzando a partir de los 362 es donde nosotros nos gusta que crm también nos dio oportunidades crm la tenemos en este momento 169 crm la tenemos de 258 si quieres ahí saca algo de ganancia lo de pronto la llevamos más hacia arriba ok muy bien está se mueve muy bien lo que otra que sea muy bien va a ser a oro de ahora de también le traemos desde 267 a las 50 estoy sacando algo de enancia algo de profit hecho ok seguimos disney vamos a ver disney donde la tenemos en este momento que yo hoy todo el mercado mayoría está en verde citó y recordemos que en verde citó nosotros no operamos ok lo que sabemos en verde es tratar de sacar algo de liquidez si podemos ok disney 96 a disney ya se le pegó a partir los 90 93 95 96 me gusta para largo plazo si pensando en firmar lo que son 270 no hay ningún problema el problema que esto puede retroceder nuevamente venir a buscar los 90 incluso por debajo de los 90 pero si a mí me gusta me sigue gustando ahí ok roku roku se está utilizando para hacer trading ok entramos salimos es lo que yo estoy haciendo 88 cerramos ayer en este momento ya tenemos 89 56 me gusta a partir de los 80 por debajo de los 80 para pegarle esto le pegamos acá muchacho a partir de los 73 ya sacó ganancia se supone que sacamos ganancia hay ok nike vamos a ver nadie donde cerramos y donde la tenemos que te aumentan nadie ya se damos los 103 104 aún sigue atractiva me gusta el problema que a la 20 los 50 para seguir retrocediendo que incluso pueden evocan nuevamente los 99 dólares y seguimos retrocediendo que nuestro tío warren boffin muchachos sigue incrementando posiciones en oxy ok casi ya llegando al 20 por ciento la tenemos ahí a la compañía de este tío warren boffin pegada a la 20 esto ya se le pegó a bajito que se le provoca a partir de los 265 y con estos oxy se debe estar moviendo también positivo hoy vamos a ver oxy y es lo que ha hecho que esta compañía no siga retrocediendo las compras que está haciendo warren boffin hay por eso no ven y buscar a esto cada partido 54 pues no ven y buscar la 200 porque sigue comprando y comprando y comprando ok vamos a decir petróleo sigue subiendo y viene a buscar esos 140 que están diciendo que es posiblemente que venga a buscar en los próximos meses vas a obtener muy buena ganancia acá posiblemente lo que warren boffin está viendo que el precio de petróleo si le ponen un tope al precio lo que va a hacer esto va a ser subir más el petróleo vamos a ver lo que vamos a ver qué sucede muchacho la que nos dio oportunidad fue chevron ok chevron si nos dio oportunidad por debajo de la 200 a partir de los 133 140 la tenemos en este momento el resto no vinieron a buscar la 200 que es donde a mí me gusta la 200 todo energía me gusta la 200 ok no sé si les va a venir a buscar no no sé por qué es a mí ahí a donde me gusta a la 200 porque no nos podemos exponer demasiado que gas natural la tenemos retrocediendo espero que hemos sacado ganancia de los 25 pegada a las 50 si le pegamos ahí a los 18 o a los 19 dólares ok seguimos muchachos vamos a revisar también son en son en mí me gusta a los 80 esperemos que nos dé oportunidad nuevamente en que nos dio una mejor la semana pasada los 79 ya cerramos a los 82 ok seguimos vamos a revisar coca-cola donde tenemos a coca-cola coca-cola en este momento para mí no hay oportunidad la tenemos los 61 para mí sería la 200 a partir los 59 dólares lo mismo que pex y ok pex y no nos ha dado movimiento aún 168 pex y es vaca a partir los 155 en este momento no hay nada carepila como tenemos a carepila en este momento carepila la tenemos a los 172 cerramos aunque ya los dio mejor oportunidad también a partir de los 166 cuidadito puede venir buscar la 20 para seguir retrocediendo el próximo retroceso que puede ser podríamos venir a buscar los 162 pero como a mí me gusta carepila si esto viene buscar nuevamente los 168 los 166 ahí le pegó una pequeña entrada porque me gusta ok electrónica electrónica la estoy esperando 118 a 117 para pegarle este doble piso estoy esperando acá pero no me lo quiere dar pero con paciencia ok nosotros seguimos el precio y no quedamos que el precio venga hacia nosotros ok honeyware tú sabes que me encanta honey web como era donde la tenemos ya tenemos los 170 si 170 a mí me gusta ok es bajista así pero 170 para honey web me gusta con gestión de negocio porque pueden educar 244 también a la 20 para seguir retrocediendo ok si la queremos pero 267 que nos dé una oportunidad posiblemente la venga a tocar o a retestear otra vez ok como le está yendo con vez con la subida que está teniendo btc y la escrito en este momento que lo están haciendo muy bien pues ya tenemos de ahí a los 60 ya en comprensión y esta la traemos desde abajito desde los 47 desde los 50 dólares si quieres ahí está cargo de ganancia algo de propio ok micro estrategia también lo está haciendo muy bien para sacar algo de ganancia algo de profil lo que le pegaron ahí abajito muy bien 237 en este momento si tú le pegaste a los 176 sacamos ganancia lo mismo que en mar a ok mar a la tenemos en este momento a los 10 dólares 10 29 muy bien buscando el movimiento que hizo ayer movimiento alcista o lo que quiere hacer es alcista a la 20 penetrando las 50 hacia arriba muy bien el movimiento que lleva mar a que llamar a la tenemos de abajo de los 543 560 570 ok también ríos ok mineras estas lo están haciendo muy bien ok 623 cerramos ayer en río porque ya tenemos a 647 en este momento y esto se trae desde los 5 de los 450 aproximadamente ahí la llevamos si queremos sacamos algo de ganancia algo de profit de ahí ok seguimos vamos a revisar también sin esto está retrocediendo para que tener cuidado que está en el sector de salud se ve interesante para un posible rebote hasta la 20 pero está peligroso esto ok a la 20 le metemos 189 sacar ganancia primadamente 196 aproximadamente el problema que esto cuidadito o que puede seguir sucediendo puede venir a buscar ya te digo seguimos así fácilmente podríamos venir a buscar los 183 180 181 con cuidado estamos en precios 2020 pero no podemos arricar muchísimo en esto además que presenta ernest próximo ok y la mayoría los ha perdido así quedamos con cuidado ok shopify como tenemos a shopify shopify la estamos esperando los 30 31 que la zona de nosotros estamos pegando lo que éramos a los 32 con 54 la tenemos a 32 93 muy bien ese movimiento que se hizo a los 30 ok mel y ya tú sabes la zona que tenemos de mel y ok mel y me gusta los 638 comenzando desde ahí me gusta ok vamos a ver donde la tenemos en este momento mel y ya seramos 691 700 dólares la tenemos en este momento la que venga a buscar la 20 para tomar las 50 perdón para tomar algo de ganancia nuevamente y esto se le pegó a partir de los 638 incluso te dio a ti mejor oportunidad 624 muy buena zona para pegarle ahí ok seguimos vamos a revisar los bancos como tenemos a jip y morgan que también nos dieron muy buenas oportunidades si esto sigue levantando sacar ganas de ayer vino a tocar los 111 ok la estamos esperando nuevamente a los 109 goldman saque tuvo muy buenos sean is también ok el día de ayer estuvieron acá los 310 se sacó ganarse los 310 la tenemos en este momento 302 está la tenemos desde 279 que es donde a mí me gusta para pegarle nuevamente ok paypal también paypal a mí me gusta paypal a los 68 69 la tenemos los 74 en este momento pero varios 145 la zona baja me gusta bajista esto para seguir haciendo 20 o 50 ok pero pareciera que se va a quedar haciendo lateral hay paypal el paypal va para largo plazo ok seguimos vamos a revisar también cintas termina compañía cinta muchacha cinta la tenemos en este momento a partir de los 378 cerramos el día de ayer a mí me gusta cinta a partir de 355 346 también tenemos noticias mucho que la secretaria del tesoro dice que eeuu de sus aliados deberían usar la acogida de amigos para impulsar la cadena de suministros está saliendo de último momento seguimos voy muchachos se mantiene ahí sobre la 20 149 muy bien en movimiento para pegarle voy sería la 20 a partir de 241 140 o la 50 135 134 eso se le pegó muy abajo espero que estemos sacando algo de nace algo de profe ayer fue muy buen día a partir de los 155 black robaron 602 hablarlo la estamos operando 584 doble piso estamos esperando que la china como le pidiendo baba 103 crédito de 50 sería y a partir de 101 99 98 que ya se le pegó la semana pasada a la 200 tomar algo de ganancia ok mío o hernido la tenemos a partir de los 20 98 posiblemente posiblemente de las 50 me gusta a mí a partir de los 19 pero los 20 no será nada mal para ir a sacar ganancia a partir de los 22 23 dólares entraría si queremos hacer allí en mí o que va a ir 141 cerramos ayer no me gusta posiblemente a las 50 a los 36 entre esta técnica la entrada que me gusta son los 118 en la parte baja nuevamente ok para pegarle ahí porque el resto de las compañías chinas lo han hecho muy bien que jd por ejemplo aquí ya se sacó ganancia se supone en toda esta compañía que nos dieron muy buen retorno cuando vinieron a buscar la 200 una mayoría por ejemplo ya y cuando esto vino a buscar acá los 67 a sacar de ganancia porque esto se traía desde los 50 46 dólares y espero que no te haya dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando ok y unis agua vamos a ver y unis ya para irnos despidiendo las tenemos a partir los 35 36 en este momento ahí está la tenemos desde los 31 otra que le hemos estado pegando es apestar muy arriesgado la la inversión acá en a los 26 55 le tenemos desde los 24 25 dólares a los 26 no se ve nada mal tampoco pero con gestión riesgo porque esto es muy volátil lo que hay muchísimo hay que tener cuidado seguimos vamos a revisar también écolas écolas la estoy esperando más a muy buena compañía también ok ya tenemos ayer 151 por lo mínimo esperar la partida de los 144 140 estos bajistas 50 20 para seguir retrociendo que hay muchachos la dejamos hasta acá a xp verán déjame ver a xp primero que a xp me gustó que los movimientos que hace equipo son similar a lo que hace visa lo que hace máster que para sacar ganancia ayer mira esto a los 145 sacamos ganancias y le pegaste a los 135 10 dólares por cada acción si o no muy bueno me gustaría saber que a mí me guste la zona que tengo a partir 238 hacia abajo que son las zonas que a mí me gustan más ok booking da con booking donde la tenemos en este momento a partir de ayer los mil 738 esta la traemos desde los mil 678 de tú quisiste sacarte ganancia el día de ayer yo la sigo esperando a partir de los mil 593 ahí la espero porque muchachos vamos a revisar también vete sé en este momento que el movimiento que está haciendo btc muy bueno ok me gusta el movimiento que está haciendo btc o lo que hicieron ayer las criptos y el día ayer lo tenemos en este momento 22 mil 132 rechazo en las 50 pero vino a buscar las 50 ojo vino a buscar las 50 que lo mencionamos en el vídeo de la tarde que era posiblemente que viniera a buscar las 50 lo hizo rompió estructura muy bueno en este momento pero tenemos ver en decisión en este momento y se va a mover a como esté moviendo la bolsa también ok recordemos que este momento estamos correlacionados pero muy bien si hiciste un corte un corto perdón pegado allí a las 50 muchachos ya hubiese sacado ganancia ok en la semanal como la tenemos en la semana penetramos la 200 también penetramos la 200 el movimiento que quiere hacer necesitamos más gas y necesitamos más gas para salir porque volumen no tenemos en este momento para acompañar este movimiento que está haciendo lo bueno que se mantenga allí en comprensión entre la 20 y la 50 que no perdamos la 20 90 porque si la perdemos estamos en peligro bien el movimiento que lleva btc me gusta necesitamos romper 50 si rompemos 50 al mismo tiempo estamos rompiendo la 200 en la semanal ok apoyo nos fuimos hasta la 20 a los 29 mil 644 quedarnos allí también haciendo un rango entre lado entre la 200 y la 20 en la semana sería muy bueno pero le ha costado a btc romper la 200 pero lo está haciendo pero cada vez que va a venir golpeando la 200 y ve que no la puede reventar ojo cuidadito que podemos caer porque el movimiento se va a debilitar más no tenemos volumen no tenemos gas y recordemos ojo que aquí hay muchos sacando ganancias sacando proyecto sigues se metió en el rango momento esto es rango o caída pero movimiento que lleva me gusta me gusta bonito ojalá que siga así que reventamos las 50 apoyemos y nos fuimos muchacho nos fuimos no a los 100 mil dólares no a los 50 mil dólares aún no 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 ojo esto no se mueve así vertical se mueve impulso retroceso impulso retroceso ok no es que va a subir vertical esto pero lo que le pegamos acá lo que lo pegamos a los 17 18 19 20 mil dólares estamos muy bien así que si está ahí a las 50 sacas algo de profit algo de ganancia sí o no o hiciste un corto tanto en las 50 como en la 200 en la semanal ok y ahí le llamamos estirio estirio se está adelantando más al movimiento de btc porque tiro en llegar penetró la 200 se mantiene en comprensión entre los 200 y la 20 muy bien 1554 muy bonito el movimiento que está haciendo la que venga a buscar es posible que venga a buscar la 20 también en la semanal esos 1958 muy bien muchachos mira esto este cruce ojo si este cruce penetra las 50 buenísimo para estirio movimiento muy alcista si lo hace ahí si hace esa penetración la 20 al 50 movimiento alcista ok lo mismo btc si esto penetra así en los próximos días movimiento alcista tanto para btc como para estirión pero si nos devolvemos nuevamente la 20 otra vez hacia abajo como hizo acá pensábamos que iba a penetrar ojo se quedó en el camino y seguimos corregiendo mientras btc no puede reventar esa 200 en la semanal el precio de btc sigue en peligro para seguir retrocediendo viene a buscar el doble piso de los 17 18 mil dólares nuevamente si perdemos ese piso venimos a buscar los 13 mil dólares que ahí se le pegará con más fuerza vamos a ver será esto el doble piso o el piso que ya encontramos tanto en el mercado como en btc el tiempo lo dirá porque no tenemos la bolita de cristal para ir muy bien muchachos muy bien estos movimientos las otras alcohol también dándonos toma de ganancia sacando algo reduciendo posiciones por lo menos y si podemos ir ahí también en corto pegadito a las 50 si es posible lo podemos hacer también pero siempre con gestión de riesgo con estos bloques no se nos olvide sin volvernos loco mira sol mira esto 46 a sola tenemos desde los 26 dólares muchachos último movimiento saca a partir de los 32 caramba caramba mira maná ahí no es para pegar a ninguna de estas ahora ahora para qué quieres meterte ahí ahora no los movimientos ya hace ya se hicieron ya se dieron porque hay exalti mira exalti por lo menos a la 20 sería ahora los movimientos que podríamos hacer en esto y siempre está siguiendo el precio de btc laico retrocediendo cruce alcista todo el mismo si tú ves el mismo movimiento que está haciendo que tiró porque tiró se está levantando se está adelantando y está haciendo ya buscando el cruce la 20 de la 50 y eso es un movimiento muy alcista ok muy bien pero que salgamos de este hoy en muchacho estamos hace siglos ahí adentro por lo menos para sacar algo no para buscar liquidez por si esto sigue retrocediendo mira exalti xs perdón 17 este se trae desde los 12 dólares yo diría sacar algo de ganancia ok ap y también ayer tuvo un buen movimiento ya tenemos a los 5 96 cruce me está ya ocurrió cruce alcista acá muy bien donde seguimos el movimiento para el cruce a los 50 15 dólares sería yo que matic mira matic pero retrocediendo cuidado con matic ok matic puede venir a tocar los 202 ok matic ya se le pegó desde acá tenemos a matic de los 33 si tú le pegaste los 33 que yo ya hubiese sacado algo aquí muchacho ok yo hubiese sacado algo porque ésta está levantando mate mucho porque creemos que está unido con un proyecto con disney ok la tenemos ahí muy bien muy bien para matic caramba muy bien espero que estemos haciendo billetes muchachos yo me alegro porque me alegro también por ustedes porque yo sé que mucho le pegaron a esto allá abajito cuando nadie le quería pegar te acuerdas cuando cayó todo esto si pesaba o todos que así iba a ir a 0 btc y ahí se les pegó se sacó ganancia la 20 se le volvió a pegar nuevamente los 206 estamos hablando de bnb y ahí le llevamos ahí la llevamos lo mismo con a con acá se le pegó me acá 27 29 monero igual acá abajito a que la entrada aquí fue regala que hicimos porque monero se veía que venía con todo hacia abajo a los 98 100 dólares mirándola tenemos 142 nadie que no va a dar cargos 42 dólares de ganancia por cada moneda si le pegaste a esto muy bien el movimiento mucho todo depende del movimiento que haga btc btc en este momento la tenemos en comprensión en la parte media de la comprensión cosa que no esperamos ahí no se entra porque técnicamente sería una entradita técnica pegada a la a la 20 a esos 21 mil 198 y vigilando el movimiento porque podemos perder la 20 nuevamente penetrar y venir a buscar otra vez los 20 mil 865 aproximadamente ok estamos ahí queriendo romper la estructura del del rango que tenemos ok vamos a ver si lo se lo penetre lo rompe muchachos movimiento alcista y si esta 20 penetra en las 50 hacia arriba o es un movimiento alcista muy bueno y esperemos que se sostenga que no nos vaya a hacer trampa y otra vez a meterse adentro porque estamos adentro de rango aún pero posicionarse por debajo de la 20 muy bien el movimiento que está viendo todo va a estar dominado como se mueve bolsa también porque si bolsa se va abajo también btc lo va a hacer y el dólar también con la que el dólar esté perdiendo fuerza uno lo tenemos ahí a partir de los mil 709 l de 159 también aún sigue atractivo pero con cuidado que esto puede venir a caer por debajo los 188 plata 1880 y tenemos petróleo tocando los cien dólares nuevamente esto que caiga más que se mantenga ahí en comprensión entre la 20 y la 200 que no penetre la 20 y vaya a buscar la 50 eso no nos favoreciera nosotros para los números y pide que vamos a recibir en agosto de julio ok dólar tocando la 20 esto es bueno por eso estamos viendo que el mercado sigue levantado si dólar cae bolsa btc para arriba muy bueno ok pero tú crees que el dólar va a seguir perdido no puede venir buscar la 20 mira para rebotar y seguir y venir buscar los 209 otra vez así que hay que tener cuidado a que no nos alegramos aún lo manera cuando esto venga busca la 50 para que el mercado por lo menos tenga un buen rebote ok esto lo que está presionando las compañías un dólar fuerte también todo está tirando el dólar hacia abajo dólar plata btc bolsa materias primas todo hacia abajo ok como tenemos los indios de este momento vamos a ir acá donde está el spike que estamos vamos a revisar el s&p 500 la mantenemos ahí buscando nuevamente reventando la 20 muy bien buscando la 50 o la que venga a buscar la 50 ahora que no voy a hacer trampa otra vez 50 para seguir procediendo pero pareciera que vamos a quedarnos hay un rango ok haciendo lateral muy bueno posiblemente el movimiento bajista como lo mencionamos ayer ya está perdiendo fuerza podríamos buscar venir a buscar el doble piso así fácilmente si las compañías están presentando mal tenemos malas noticias fuertes esto viene a buscar no solo el doble piso sino que hasta perderlo venir buscar esos 360 y 62 posiblemente venga nuevamente el s&p 500 de buscar esos 388 sería muy bueno para ir sacando algo de ganancia algo de progenitamos romper esto ok necesitamos romper esto y permanecer sobre las 50 para poder tener un cambio de tendencia con ver si esta 20 el mismo movimiento debe de ser si tú te fijas el mismo movimiento de btc están haciendo o btc está en el mismo movimiento del s&p 500 porque lo está siguiendo en este momento tenemos que esta 20 penetre la 50 y muchachos movimiento alcista también para el s&p 500 pero falta que ver falta que ver porque podría ser una trampa lo bueno que está haciendo es que se está quedando siendo lateral y recordemos que estamos recibiendo noticias negativas yo pensé y todos pensábamos lo mismo que cuando salieron números y pi hay íbamos a venir a buscar doble piso se esperaba un tortazo del mercado no sucedió así tuvimos este mercado mixto alguna compañía en verde ok vamos a ver posiblemente en el mercado asumió que ya es el techo de la inflación no lo sabemos pero esto va a estar dominado por las compañías que están presentando earnings esta semana la siguiente semana con la subir los tipos de intereses y esperando los números del segundo trimestre del producto interno bruto ok mientras tanto ahí estamos muy bien muy bien el movimiento para el s&p 500 muy bien el movimiento para el nasdaq también buscando ahí tenemos en este momento pegados a las 50 a esos 292 posiblemente en la penetre y venga a buscar otra vez los 295 a la que sigue así que esta línea blanca o sea la 20 penetre las 50 con un movimiento alcista ok o la que ésta no vaya a ser trampa que no está haciendo el mercado nuevamente como ya lo hizo en el pasado ok sino que nos sostengamos por lo menos haciendo hay un rango porque esto este rango ok esto es rango debilidad en la en la subida y debilidad en la caída estamos en medio en un rango ok 303 en medio de una compresión en este momento el dow jones entre la 20 y la 50 y la 50 ahora que venga buscar nuevamente esos 315 ok muchachos esto sigue en rango ok pero lo bueno es que nos mantenemos ahí y aunque estemos recibiendo malas noticias nos estamos quedando y no estamos viniendo a buscar los dobles pisos o el bajo porque ojo necesitamos hacer un alto más alto ok en el s&p 500 necesitamos hacer un alto más alto que éste ok que tiene que superar los 393 por lo menos venir a buscar los 400 puntos para ir considerando que estamos saliendo de esto y podríamos tener un cambio de tendencia en los tres ok pero si lo hace primero lo que lo podría hacer va a ser el nasta porque el que se mueve que el más volante o que muchachos la dejamos hasta acá que diosito nos vendía cada uno de nosotros cuidado cautela si podemos sacamos algo de ganancia pero sin salir completamente de mercado no podemos hacer eso o que no podemos salir completamente de mercado en este momento porque no sabemos mira si esto agarra tendencia hacia arriba porque ha visto hemos recibido noticias malas y el mercado no ha caído no ha venido a buscar los dobles pisos hay que tener cuidadito siempre pero vienen datos macroeconómicos y yernes muy importantes que si lo podrían tumbar hasta los dobles pisos cuídense mucho que diosito nos bendiga fuerte abrazos bendiciones para cada uno hasta la próxima bye bye